...sector, porque está Raúl, ¿con quién está? Raúl, contame. Bueno, muchas gracias, José. ...de un tema muy importante, como es el tema previsional, vamos a pasar a otro, que es el tema de salud sexual femenina. Para eso vamos a estar en contacto y vamos a hablar, ya nos visita en el programa, una médica ginecóloga, la doctora Carmen Rojo, que nos visita en el programa. Doctora, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, y bueno, anonadada con todas estas nuevas noticias. Y contenta por este espacio, la verdad que siempre es grato tener este momento de poder contar o poder expresar de alguna manera las inquietudes de muchas de las mujeres. Y además es muy importante que la mujer sepa, mujer joven, mujer adulta, bueno, de cualquier edad estamos hablando, cuáles son los caminos necesarios y cuáles son las conductas que deben tener en cuanto a la salud sexual, que es seguramente la gran consulta. Pregunto, ¿qué es lo primero que debe saber la dama, la señora, como para tener en cuenta cuando hablamos del tema de salud sexual femenina? Bueno, en realidad... ¿Cuál sería la primera recomendación? Claro, si comenzamos con las etapas de los inicios en la adolescencia, hay unos tips que tenemos que tener con nuestros hijos, que es la cuestión de la protección cuando se inician las primeras relaciones sexuales. Es una de las cosas más importantes del hincapié que los padres o el rol de los padres ante ese tema, que es un tema que prácticamente cada vez es más precoz. Nosotros, si bien tenemos la educación sexual integral en las escuelas, tenemos los padres, en la catequesis también se puede usar o se puede realizar de esta forma la información, también sabemos que de la casa sería, digamos, el primer paso. El tema es cómo llegar, ¿no?, a las adolescentes, digo, de papá, un papá, o una mamá, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo llega a hablar de ese tema a los adolescentes que son tan, en ese sentido, tan, este, se resguarda la información, ¿no?, tan independiente. O sea, es una información que generalmente no se comparte en familia. En general no se comparte, pero debería ser parte de lo que es salud. Si nosotros tenemos en cuenta a un adolescente que todavía, que tiene mucha información, porque todo le llega por televisión, por, digamos, las redes. Redes sociales, celulares. Se, como que se confunde un poco lo que es pornografía con lo que es sexualidad. Entonces, la sexualidad, bien entendida, es donde el padre se sienta, la madre se sienta con el adolescente y explica los pormenores, que en este caso se pueden volver a repetir, porque una paciente que puede tener riesgo en su primera relación sexual a contraer una enfermedad contagiosa, de enfermedad venérea o de transmisión sexual, como es el HIV, que es el comúnmente llamado SIDA, o el tener una sífilis contraída por un test que se hace que se llama VDRL, o también el HPV, cualquiera de esas enfermedades. El HPV se relaciona con el cáncer de cuello, las otras se relacionan con enfermedades y que pueden producir la muerte y a determinados sistemas inmunológicos o circulatorios que van a producir la muerte. Entonces, son personas que nosotros debemos informar, que se ponen en riesgo y entonces también dar la información de las cosas que deben evitar. Entonces, se deben evitar muchas cosas en el contexto de la adolescencia. Ya después, en el adulto, cuando son los jóvenes que ya pueden decidir, también deben cuidarse durante todo el tiempo hasta que consigan una pareja estable, porque sus parejas estables tampoco, o sea, no se sabe con qué pareja estuvo. Cuando hablamos de una conducta sexual precoz, estamos hablando de adolescentes de 14, 15 años, ¿verdad? Sí. ¿Más o menos? Sí, más o menos, sí. Y cuando ya habla de adolescentes, en etapa adolescencia, entre 20... Sí, se llama como adolescencia precoz, mediana y tardía, sabiendo que la pediatría, yo siempre digo que es de 0 a 20, pero el último pedazo también mucho son consultas ginecológicas. Si bien el pediatra... Nosotros sí tenemos, por ejemplo, algunas conductas que deben hacerse desde pediatría, que por ejemplo es la vacuna del HPV. La vacuna del HPV se da entre 11 y 10 años, o sea, en las escuelas, ahora puede ser una sola, trata uno de los pilares para erradicar el cáncer de cuello. Entonces, sí, ahí comienza con el pediatra y después, bueno, la consulta va al ginecólogo o ginecóloga, que es donde comienza el inicio de relaciones sexuales, con el tema del cuidado, digamos el cuidado de embarazo, ¿sí? Pero por ahí puede haber otras cosas que no son embarazos, como dijimos recién. Entonces, la salud integral también, ¿sí? Porque por ahí también tenemos que ver que sea querida, que ese primer beso valga, que la relación sea estable, que sea de compañerismo, porque... Que no sea una relación violenta. Claro, porque se ven también muchas veces que son relaciones de un día, al otro día tienen otro y otro, y entonces por ahí... Claro. ...se termina sin... Esa persona sin saber cuándo realmente la van a querer. Seguro. Entonces, estas cuestiones son prioritarias de la familia, ¿sí? Y del contexto de donde se juntan nuestros adolescentes. Seguro. Doctora, y si hablamos, por ejemplo, de Papa Nicolau, de mamografía, que tanto se recomienda a las mujeres y que tan poca conciencia tiene la dama de que este tipo de estudios que lo hace en cualquier hospital de manera gratuita, se lo tiene que hacer de manera continua, ¿no? Eso es importante, generar conciencia como para que la mujer accede a ese tipo de estudios. Si hay un estudio, la Organización Mundial de la Salud tiene como un lema que termina en el 2030, que se llama 90-70-90. 90% de las niñas vacunadas, el 70% de los diagnósticos precoces y un 90% de los posibles tratamientos en forma preventiva. Con eso se disminuiría mucho el cáncer de cuello. Es decir, que una de las estrategias, si bien es la vacuna, que es la más importante en este momento desde la adolescencia y de los niños, también tenemos el uso de la citología, que es el Papa Nicolau, que nos permite determinar una cantidad de células que pueden producir una lesión, que son precursoras, ¿qué quiere decir? Que tienen una posibilidad en ocho años de producir un cáncer. Bien. Entonces, si se tratan, si se controlan, si se realizan estudios correspondientes, esa paciente se evita un cáncer de cuello. ¿Cada cuándo se puede hacer un Papa Nicolau? El Papa Nicolau se recomienda hacer anualmente. Anualmente. Después tenemos otra estrategia, que es la colposcopía, que es la mirada del cuello por un especialista, con un aparato que amplifica el cuello más de 10 veces, que se llama colposcopía, que en ese es el que da las lesiones. Y para hacer biopsias y diagnóstico. Y después está el test de HPV, que nos permite determinar qué tipo de ADN tiene ese virus, que hay dos que son oncogénicos, que son el 16 y el 18. Es decir, que en realidad las estrategias están. Lo que falta es que tengamos cobertura general. Nosotros siempre decimos que tendrían que hacer todas. Las pacientes llegan a los consultorios y es que pasó la pandemia y no vine, me olvidé. Y bueno, pasaron entre la pandemia, el año anterior y esto como 50. Eso es lo que le iba a preguntar ahora. ¿Van a los consultorios? ¿Llegan las mujeres a los consultorios? ¿Se interesa sobre este tipo de patología y fundamentalmente estudios? Sí, hay pacientes, hay como un doble tipo de pacientes. Hay pacientes que tienen miedo a concurrir. Bien. Por lo tanto, no va... Por el miedo al diagnóstico. No va por el miedo al diagnóstico, no va a hacerse el papá Nicolau. La mamografía para el cáncer de mama tampoco se la hace. Y hay pacientes que van todos los meses. O sea, todos los años y cada seis meses. Está bien. O sea, que hay un grupo de pacientes que se controla, que en realidad esas no nos preocupan porque sé que van a seguir. La cuestión y lo que trae acá y lo que me encanta que me llamen es para que sepan que el baluarte de prevención del cáncer es solamente la detección precoz. ¿Seguro? La detección precoz mediante el uso de estudios, de estudios de complejidad, de baja complejidad que se pueden pedir. Y acá nosotros tenemos el papá Nicolau, la colposcopía, el HPV, la mamografía, la ecografía mamaria, como baluarte para la salud femenina en general. ¿Y si hablamos de mamografía? Las mamografías también nosotros tenemos que es, digamos, el mejor método, para decirlo así, es para detectar el cáncer de mama. ¿Qué pasa? La mamografía se hace a partir de los 40 años. Hay un grupo de pacientes en los que todavía no hacemos la mamografía y en San Juan se encontraron cánceres de mama de menos de 40 años. Entonces, por ahí también se hace la ecografía. ¿Y cómo se detecta eso? Y se hace en ecografía. ¿Ecografía? Entonces, se hace la ecografía mamaria. O sea, pero me imagino que es ante la aparición de los primeros síntomas. Si no de control. Antes de los 40 años se hace la ecografía mamaria, que es la que determina hasta esa edad la lesión o puede ser determinante de diagnóstico. Y después de los 40 años es la mamografía. ¿Y sabe por qué? Porque permite la transparencia al cambiar el tejido mamario fisiológicamente de tejido mamario a tejido graso después de los 40, eso permite que pueda ser visible a la mamografía las lesiones. Antes, si nosotros hacemos una mamografía a los 30 años, lo único que se ve es una mamografía como si fuera como vedada, toda blanca, que no tiene diagnóstico. Por eso es que antes de los 40 la ecografía y después de los 40 la mamografía. ¿Y hay mucho cáncer de mama antes de los 40? Y hay una cantidad de pacientes que no se esperaba en el diagnóstico y lo que tiene el cáncer de mama cuando la paciente es más joven es que es más agresivo. Entonces, por ahí la detección, yo siempre, en realidad lo que decimos, todos los ginecólogos, porque todos estamos ávidos de encontrar en la paciente en un estadio precoz, porque en estadio precoz, visto por un mastólogo que es el especialista de mama, que es el que determina cómo es la característica de su tratamiento, si es quimio, si es radioterapia, si primero la cirugía, esa es una especialidad que se llama mastología, ellos determinan entonces la posibilidad que mientras más precozmente lleguen ellos, mejor es la sobrevida. Y hay sobrevida del 100% a los 5 años. Pero si llegamos tarde, hay mucha diferencia, digamos, en cuanto a sobrevida. ¿Y hay mucha detección precoz? Hay, pero podría haber más. Yo creo que la idea es esto de venir acá, es para que se acerquen, ¿no es cierto?, para que vayan a sus médicos, que se hagan los pedidos de mamografía, que se hagan ecografía. El autoexamen de mama, que el autoexamen de mama es colocarse frente a un espejo y tratarse de conocer en los cuatro cuadrantes las mamas, y eso permite determinar la posibilidad de encontrar, digamos, alguna lesión, consultar, y bueno, y de ahí, por ejemplo, de la consulta a la ecografía, y después tenemos una clasificación que determina que va a una biopsia. Eso también es una etapa o un seguimiento que permite de lo menor a lo mayor. Digo bien, ya para ir terminando, digo bien que en estos tipos de cánceres que estamos tratando, de mama fundamentalmente, ¿no hay síntomas previos? ¿O hay algún tipo de síntomas previos que puede llegar a inducir a la paciente que puede tener esa patología? Mire, esa es la diferencia abismal entre el cáncer de cuello y el cáncer de mama. El cáncer de cuello nos permite determinar una lesión precoz o primaria, una leucoplasia, una lesión de bajo grado que posiblemente pueda llegar a ser cáncer. Cuando nosotros detectamos una tumoración en la mama, ya llegamos tarde. Entonces, por eso es que los métodos complementarios nos ayudan al diagnóstico y por supuesto las biopsias, las biopsias que son las necesarias para hacer los diagnósticos precoces, porque ante una mínima, mínima lesión o alguna calcificación ya hacen una biopsia y ya determinan la, digamos, la prevención antes del cáncer. Bueno, y cuando se detecta lamentablemente la tumoración en el cáncer de mama, ¿cuál es la sobrevida? En realidad, porque vuelvo a decirle que los mastólogos ya tienen una, de acuerdo al tipo de tumor, se hacen los receptores, es decir, se le da la inmunohistoquímica de esa lesión y ellos determinan cuál es la sobrevida. Bueno, pero digo, lo que quiero que la gente entienda es que ya no es tan sinónimo de muerte los cánceres. No, no, por supuesto que no. En realidad, cada vez hay más avance con respecto a la detección precoz del cáncer. Qué bien, qué buena noticia. Bueno, doctora, la comprometemos a que nos siga visitando en las próximas semanas. Bueno, cuando quieras. Porque la verdad que sobre la salud sexual femenina se habla poco. A ver, hay muchas campañas de difusión, mucho más que la salud sexual masculina, pero me parece que es como que las damas no toman conciencia de que tienen que ir efectivamente al médico concurrir a ustedes, los profesionales, como para determinar previamente las patologías que pueden llegar a afectarles. Así que esto, con todos los profesionales que nos visitan, lo que nosotros apuntamos es a que generemos conciencia de que tienen que cuidarse, tienen que ir al médico y que ellos, los profesionales, están para recibirlos con los brazos abiertos. Muchas gracias, doctora. No, gracias a usted. En poco tiempo nos vemos nuevamente. Bueno, sí, cómo no. Bueno. Muy bien, José, ¿nos estamos despidiendo? Exacto.